Innovar no se trata solo de hacer cosas nuevas, se trata de hacer cosas que generen valor en el entorno. Esta es la frase de Steven Cañas, gerente general de Save a Software, con quien me encuentro acá en estudio, y quiero preguntarte con la bienvenida, ¿por qué esta premisa en tu empresa? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de innovación, siempre nos imaginamos como algo nuevo, y eso no está mal, sino que nos vamos siempre con esa convicción que debe ser así y hay cosas que podemos traer de otra parte, de otro lugar e implementarlas, ejemplo aquí en Colombia o acá en Medellín, y aplicarlas, pero en esa forma de aplicarlos, lo que siempre tenemos que buscar es que genere valor. Entonces, hay veces nos quebramos mucho como la cabeza estar pensando en cosas nuevas que no existan en el mundo y no necesariamente para mí eso es innovar. Pero, reitero, para mí es traer algo que exista en otra parte del mundo, ponerla acá en Colombia o en Medellín, y que genere un valor representativo, ¿hacia quién? Hacia el cliente final. Entonces, por eso, digamos que para mí ese es el concepto de innovación. Claro, y para una empresa de tecnología es supremamente importante que esas aplicaciones cumplan con un valor y con un propósito. ¿Cómo hacen ustedes esto en Saiba? Digamos que en el mundo tecnológico en el cual nosotros dominamos, existen muchas expresiones, tecnicismos, y se comete el error de implementar lo último que hay en tecnología. Entonces, más que concentrarme en un tema de tecnología, vuelvo otra vez a la pregunta inicial, y es que generen valor. ¿Por qué? Ofrezco disculpas, va a hablar un tema de blockchain. Entonces, todo mundo piensa que blockchain es la octava maravilla para poder hacer de todo. Y digamos que sí es un buen avance tecnológico blockchain, pero no necesariamente es para hacer con blockchain todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que nosotros buscamos con nuestros clientes, o nuestra experiencia con los clientes, es eso, hacerlos caer en cuenta de que aunque es un tema de última tendencia, no necesariamente es lo que necesita tu negocio. Muy bien. Y hablando de valores diferentes, en Saiba Software trabajan el tema de comunicaciones de una forma muy especial. Háblanos más de ello. Claro. Hay algo que nosotros hacemos una expresión. La expresión que nosotros utilizamos son comunicaciones valientes. ¿Qué significa esto? Y es que cada vez más que las compañías crecen, aunque somos una estructura muy plana, no hay nada mejor que tener una comunicación cara a cara. Y cuando nos referimos a comunicaciones valientes, pongo un ejemplo. Nosotros utilizamos o llevamos a cabo cuatro encuestas de clima y satisfacción personal en el año. Y ya hace más o menos cuatro o cinco años, si no me falla la memoria, las encuestas no son anónimas. ¿Por qué no son anónimas? Porque lo que nos gusta es quien nos diga algo que tenemos que estar corrigiendo, ir donde esa persona, hablar con esa persona, entender por qué está pensando algo de la compañía que no le gusta. No hay nada mejor de alguna manera de poder tener esa comunicación. A eso nos referimos nosotros con comunicaciones valientes. Y no necesariamente es que solamente se pueda hablar con su líder directo. Pueden recurrir e inclusive donde William Restrepo, que es el presidente de la compañía, o donde mí, a tener ese tipo de comunicación. Venga, me gusta esto, no me gusta esto. Y ya será mi responsabilidad mirar cómo dar solución al tema. Y este aspecto de la comunicación toca algo con muy valioso que ustedes manejan y es el tema de la cultura organizacional. ¿Cómo integran esos dos conceptos? El tema de cultura es un tema muy complejo. Nosotros, inclusive este año, lo que hicimos fue ampliar el área de talento humano, porque, sobre todo en esta industria, que interactuamos tanto con otros seres humanos, aunque se tiene como un concepto erróneo a mi modo de ver, que como somos personas que estamos muy dadas al tema tecnológico, la parte de lo que nosotros llamamos como habilidades esenciales, ejemplo, una habilidad esencial para nosotros es la comunicación, buen trato hacia las personas, etcétera, etcétera. Tiene que estar muy arraigado el tema de cultura. Por eso fue que hoy en día estamos en búsqueda, inclusive de un antropólogo, de un sociólogo, para que nos ayude a entender muy bien cómo es el tema de cultura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que le estamos apuntando muy fuerte. Entonces, para nosotros, cultura es una columna vertebral para nosotros poder dar ese paso siguiente a la organización. Steven, me parece muy valiosa esa visión que ustedes tienen. Me gustaría mucho que le dieras un mensaje a los empresarios de la industria, de las tecnologías, para que implementen este tema tan humano dentro de sus organizaciones. Nosotros, en nuestro ámbito donde nos desempeñamos, en el caso nuestro que es desarrollo de software a la media, digamos así para ponerlo como un resumen o más simple, no podemos desconocer que nosotros interactuamos si nuestro servicio es generar valor hacia nuestros clientes por medio, a través de la tecnología. La tecnología, como siempre se dice, que es algo muy cliché, es un fin, es un mecanismo, es un medio. Pero pila es que quien está implementando esa solución es otro conjunto de personas para poder prestar un mejor servicio a las personas. Por eso se vuelve fundamental estar trabajando los temas de cultura y habilidades esenciales. Y para concluir, Steven, me gustaría mucho que nos contaras cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido para tu vida en la empresa. Hay varios, pero no se me olvida mucho y doy gracias por el coaching que he tenido o el acompañamiento que me ha dado William Restrepo, que es el presidente de la compañía. Y es la coherencia de él que nos ha transmitido durante todos estos 17 años, desde el día cero que creó la compañía, es de estar muy cercanos a las personas. Y eso lo hemos venido trayendo año tras año. Y eso hace parte de la construcción de qué? De una cultura. Cuando uno mira con espejo retrovisor, uno se da cuenta que es que la cultura no se crea de la noche a la mañana. Eso tiene que tener unos principios, unos comportamientos básicos de quién? En este caso de William, que dijo, debe ser así. Y durante todos estos años hemos venido construyendo qué? Eso. Entonces es coherencia ante todo. Y efectivamente uno comete errores y lo mejor que hay es lo que te decía ahora. Comunicaciones valientes. Si me estoy saliendo o nos estamos saliendo de esa coherencia, que alguien nos llame la atención y nos diga pilas que aquí ustedes están equivocando. Eso es fundamental porque hay veces creemos que estamos haciendo bien hechas las cosas y no hay nada mejor que un tercero te diga pilas que eso no es de esa manera. Muy bien. Bien, ahí tienen ustedes encarnado un montón de valores de una empresa en una persona. En Steven Cañas, gerente general de Save As Over, una empresa que hizo parte del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Versión Tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias por ver el video.